Música Ahí que había? Porque hay chapas y hay... Ahí armaron... ¿Qué había? ¿Una casa? Armaron un galpón. ¿Armaron un galpón en qué tiempo? ¿En cuánto tiempo? Ah, qué es eso. ¿En cuánto tiempo lo armaron? El galpón. Y nadie sabe nada. No, pero claro, no, pero a ver, en un día lo armaron. Yo quiero saber una cosa, el pozo ciego, ¿era pozo ciego o a veces era altura? No, mirá, acá... A ver, explícame, a ver, dale. ¿Acá había un pozo? Sí, acá había un pozo, sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, ahí se cayó el perro. Ahí se cayó el perro, ahí, en esa parte de acá. Sacaron el perro, cuando vinieron los bomberos, sacaron la chapa que estaban acá. Había una chapa por este lado. Sacaban ahí las chapas. Sí, esas chapas, esas que están allá... Ah, esas chapas, las sacaron los bomberos acá y se encontraron con un... Un cuadrado, digamos. Un cuadrado, un túnel, que pasaba para allá. Que pasaba para el lado del racer. Para el lado del racer. Ah, al medio del asfalto, dijo. Al medio del asfalto llegaba. Porque vino el bombero, se bajó abajo. Se metió dentro del túnel. Sí, y había un... Un cosa también había un... ¿Cómo es? ¿Para qué te cuesta en el túnel? Sí, un... ¿Un aportátil? Un aportátil. Un aportátil para poder iluminar el lugar. ¿Trabajarían de noche? Ajá, trabajarían de noche, seguramente. Sí, de día también, porque no puede haber mucho de noche. Así que había un túnel de acá, para ir a lo del racer. ¿Y vos qué sospechas? ¿Que querías robar fertilizantes? ¿Qué es eso? Bajo tierra. O si no, a lo mejor era para estar más fresco en el verano. Bueno, todo es posible. Era como para una casita, ¿eh? Como un sótano. ¿Como un sótano? Pero, y esa... La policía le sacó fotos, ¿eh? ¿Eh? La policía le sacó fotos. Sí, mamá, le decís seguro, eso para científica, debe ser. Pero, ahí había una construcción, había... ¿Qué hay ahí? Sí, había un galpón. ¿Un galpón viejo, no? Ay, eso también, se cansó de llamar. ¿Cuánto hace... ¿Ese galpón es de hace mucho tiempo, es, no? No, tanto no, ¿no? Y ahora como dos años que estaba acá. Dos años, bueno. El año pasado, en el verano, estaban. Porque estaban los chicos con... Bueno, pero no quiere decir que salmó de un día para el otro para poder hacer este túnel. No, eso cuando hicieron la casita, seguro. Eso cuando hicieron la casita, ahí hicieron... El túnel, o sea que tiene... ¿Qué pasa que hicieron esa casa? Y era hasta ayer. Esa. Y después parece que apareció el dueño del terreno. Ajá. Entonces, ahí... Ahí se cortó la... Y nunca, nunca, nunca hubo problema con... Si no es por ella que llamó ayer, porque se había descubierto el pozo... Y que estaba tapado el pozo ese, ¿no? Bueno. ¿Estaba tapado el pozo ese? No, estaba con uno de ese pedazo de chapa ahí. Con la chapa, o sea que hace mucho tiempo que estaba el túnel este. Sí, entonces se retiraron las paredes y después tiraron, sacaron todo, ¿no es cierto? Llevaron todo y quedó el cuadrado ese tapado con una chapa. Claro, porque después empezaron a llevar los ladrillos... Y yo, ah, ¿cómo se lleva la casa? ¿Te acuerdas que se me va a sentir libre? Claro, se la fueron desarmando después con el tiempo. Y quedó solamente la chapa puesta arriba del túnel. Ellos le pusieron porque llegaron todos los ladrillos, quedaron los cascotitos, eso nada más. Pero nosotros... Claro. ¿Eso cuándo fue eso? Se ve que entró... Hace poquito llevaron todo. Ah, hace poquito desarmaron todo eso. Y después se descubrió esto hoy a la mañana, digamos, ayer. No, hoy no. El otro día cuando llovía, hace como cinco días, ya con el temporal que había. Lo que pasa es que ellos llamaban a Defensa Civil y Defensa Civil nunca vino. Ah, nunca vino. Y hoy descubrieron que ese túnel... Y hoy cuando llamaron los bomberos... No, hoy yo otra... Ah, ya llamé a los bomberos. Ajá. Dice que... Porque ella lo había marcado al pozo con un... Claro. Y como... Y hoy vine a mirar otra, anduve con un palito y dice, un perro estaba allá adentro. Le iba, ¿viste? Pobrecito. Y después le llamé otra bombera, me dice, ahora van a sacar al perro, pero... Pero qué irresponsables, ¿no es cierto? ¿Por qué no le hicieron grosa nada de ese pozo? No, la dejaron... Ya, pero ahora sabe como si hubo un pozo, está bien. El pozo es profundo, para hacer un ejemplo, el pozo ciego, pero que sea así e irse abajo del asfalto me parece... No, ese era otro. Ese era otro. Ese era otro. Ese era uno como de dos metros. Sí. Claro. Ese ahí, el pozo, salió de ahí para allá. Claro. Y después... ¿Y el otro que está abajo del asfalto? Porque el cuadrado ese es por donde sería, por donde entraron paseos. Estaba re lindo. Eso estaba adentro de ese... Eso te puedes meter tranquilamente. Porque vieron una familia, una parejita... Bien grande, ¿eh? Trabajaban con... ¿Eh? Tengo tres meses, tuve una pareja acá. ¿Viviendo en esa casa? Con dos nenitas, con dos chiquitas. Sí. Viviendo acá, era como un galpón. Era así, tenía un... Porque lo hicieron, cuando ellos lo hicieron, dijeron que era para herrería. Ajá. Y tenía el portón acá para atrás y para acá tenía solamente un ventiluz. Bueno, sé usted a lo mejor el del barrio, no lo... No, no, no me acuerdo, sí. ¿Y? Y bueno, estuvo viviendo ahí, ahora han estado dos... Sí, dos meses estuvieron. ¿Y se fueron? Sí, después se fueron. Y después se fueron ellos. Y cuando se fueron ya dejaron abierto así un ventanal. Vio que le pusieron ventana y después le sacaron, rompieron todo y quedó todo. Claro, después ahí. Lo mataron cerrado porque eso todo abierto. Y de ahí que veíamos después que había... Después la señora esta me llamó para mostrarme el pozo ese. Yo le digo, mi hijo, que descuido eso porque decían los chicos, pero pensamos que era el baño que tenían adentro ahí, que cuando se fueron le sacaron cosas ahí. No, después me metieron... Estaba re limpito, ¿no? No, no, es baño. No, no, estaba re limpito el pozo. O sea que ese pozo no era resulpedero, sino que tenía un formato de que... No, no tenía ni agua, nada, ninguno de los dos, no. Ninguno de los dos, entonces algo rarísimo. Tacho así abajo, viste. Y claro, aquí han estado trabajando. Ah, tacho para sacar la tierra. Y para aquel lado, la casa, digamos, le habían hecho un portón grande. No, no, no. ¿Quién se va a meter? Y no sabes. Y la tierra, ¿qué es? Eso, justamente, la tierra. ¿Dónde está? Eso es lo que yo estaba pensando. Y todos pensamos, ¿dónde está la tierra? La tierra que se acaban. Claro, porque... No sabemos cómo es adentro. Sí, esto es un hueco que como que... Es como si hubieran... Como si uno... No voy a hacer un pozo así. Le hicieron dos metros, ponele para abajo. Dos metros para abajo, cuadrado. Y de ahí le hicieron para allá. Alguien que entraba bien ahí, porque era... O sea, que iba directamente dirigido a Razer. Y tierra dirigido. Y sí, porque si vos me decís para allá, está Razer. Hasta la mitad del... Del asfalto. Del asfalto, dijo el bombero. Incluso le dijo a los camiones cuando pasaban, que no pasen tan acá, porque estaba ahí. Del asfalto se ve el cierre. Y pero sí, taparon así, pero para adentro todavía debe estar todavía. Creo que sí. Pero echaron tres camiones de arena, más todo el escombro que había acá. Claro. Claro, claro. Es increíble, ¿no? Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias!